¿Qué es el Parque Calda? Decimos, cuando compramos Patojo, la historia es de Ñapa. Y esto hay que aprovecharlo porque es una forma de apoyar estos emprendimientos, de dinamizar la economía en el municipio. Sí, nosotros tenemos que de verdad apropiarnos de lo nuestro. Cuando uno hace ese recorrido por estos 198 emprendimientos, se queda aterrado del talento que tiene nuestra ciudad. Yo no me canso de decirlo, Popayán está llena de talento. Así que para el Día del Padre, las que no hayan comprado sus regalos o ustedes, los papás que me están oyendo, vayan y escojan su regalo en nuestra feria. Yo compro Patojo, la historia es de Ñapa.